Particularmente aquí en la calle Independencia de Bellocampo, en donde según versiones de testigos fue un relámpago, una centella que impactó este transformador, hizo tierra y produjo una explosión y posterior incendio. Esa explosión derribó buena parte del muro perimetral de la construcción del futuro Centro Comercial del Recreo frente al Centro Comercial Bellocampo y adicionalmente también destruyó el portón de este perímetro. Aquí estamos, por supuesto, Protección Civil de Chacao, actuaron los bomberos más temprano y la policía del municipio de Chacao que esta noche va a pernoctar aquí resguardando estas instalaciones. Adicionalmente a esto tuvimos un árbol caído en la avenida principal de Bellocampo, ya resuelto por Protección Civil y por tránsito y tenemos dos árboles caídos en el bosque, uno cerca de la Torre Credicar y otro más arriba en la calle La Gloria. Allí están en este momento comisiones de Protección Civil con motosierras picando, son árboles de gran magnitud que cayeron sobre vehículos. Afortunadamente no tenemos heridos ni nada que lamentar en términos de vidas de personas. Sí tenemos daños materiales importantes que estamos cuantificando y que luego reportaremos, pero en este momento, salvo por esta contingencia, el municipio está en plena normalidad. Todo esto ocurrió luego de que esta tarde tuvimos un incendio en el CCT que comenzó en un restaurante de comida rápida, se propagó a varios locales y allí Polichacao estuvo presente en las primeras horas. Salud Chacao atendió a cuatro personas por asfixia y junto con los bomberos del Distrito Capital pudieron sofocar ese incendio.